Son tiempos de guacales, cántaros, delantales y de las brochas con pintura roja pintando láminas oxidadas. Son época de una nueva dinámica política y de nuevas ideas para hacer gobierno. Con un mensaje más electoral que de rendición de cuentas, el ministro de Gobernación Mario Durán presentó ante la Asamblea Legislativa el informe de su primer año de labores en el Ejecutivo. Si siguen con la irresponsabilidad y la indiferencia de la cigarra, ya les llegará su invierno, ya les llegará su 28 de febrero del 2021. Para el presidente del Congreso, Mario Ponce, el mensaje del también candidato a alcalde por nuevas ideas fue un ataque a los legisladores y tuvo un tono proselitista. Somos y quiero de alguna manera agradecer la tolerancia que ha tenido el órgano en el sentido de escuchar insultos, en el sentido de venir y hacer señalamientos a los diputados. El informe, tal como lo ordena la Constitución, tiene que ser un informe de acuerdo a las labores desarrolladas. Ponce señaló que este tipo de mensajes no contribuyen a la paz social. Solo necesito una chispa para que incendie este país. Y este órgano ha sido tolerante, ha soportado todo, pensando en mantener la paz social. Pero no se vale ocupar este podio que a través de un mandato constitucional venga y se ataque directamente a los que lo conforman. Las diferencias se generan un día después de que la Sala de lo Constitucional de nuevo le diera la razón a los diputados en una controversia promovida por el presidente Nayib Bukele. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.